Muy buenas a todos, hola, soy Solbody4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? Bueno, pues espero que sí, porque os traigo un Primeras Impresiones. Bueno, ya veremos si es Primeras Impresiones o se termina convirtiendo en una serie de gameplays aquí en el canal de Jenny la Club Detective, un juego pues así muy desenfadado, muy de resolver puzzles. Yo, gran apasionado de las aventuras gráficas, pues iba echando de menos pues un jueguecillo de este género en el canal, o sea que si mola seguramente le termina haciendo una serie de gameplays. Pero antes de comenzar con la partida, pues quería haceros una pequeña recomendación porque otra de mis pasiones, para la gente que me conoce ya lo sabe, son los juegos de estrategia por turnos y últimamente pues me he encontrado con dos, uno que esperaba muchísimo más de lo que ha sido que es Rebel Cops, no sé, no está mal, no está mal, pero es que no sé ni siquiera si subirlo al canal para hacerle un Primeras Impresiones y el otro que sí que me ha sorprendido pero al que le falta alguna cosilla de este sí que os voy a hacer un Primeras Impresiones en cuanto pueda, ¿vale? O un capítulo ya después de que lo juegue yo para iros explicando y desmigajando pues un poquito el juego porque todavía no sé si es un ir avanzando y ir sobreviviendo con el coche a los alienígenas y todo eso, es un juego, o sea, es estrategia por turnos, es un juego original es un juego penal que creo que le falta un poquito de progreso, o sea, puedes ir equipando armadura a los personajes, poniéndole armas, puedes encontrar más gente, puedes elegir si ir a por combustible si ir a por otra persona en el coche KB3, tienes que ir reparando el coche bueno, tiene muchas cosas que lo hacen muy divertido, además que ahora mismo lo tenéis en Steam por unos 20 euros, o sea, yo os diría que está muy, muy, pero que muy recomendado pero claro, falta esa historia, ¿no? Que parece que simplemente es ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando hasta que llegue un punto que sea tan complicado que te terminen matando no sé, si no fuese así y lo enlazan, todavía no he encontrado ninguna cinemática así chula que te explique un poquito pues la historia, ¿no? Que venga pues más pulido pues, bueno, eso lo tendré que ver, lo tendré que ver, pero si fuese así sería ya la leche entonces ya sí, lo mismo, hasta hacemos otra serie de gameplays ¿Que cómo lo iba a hacer? Pues no lo sé, no lo sé pero si los juegos merecen la pena, pues yo saco, saco tiempo de donde sea necesario ¡Vamos allá! Nueva partida de Jenny LaClue Detective Tengo ganas, yo de un juego así, de resolver puzzles No querrás mocharte jamás, de momento empieza bien Me gusta el estilillo de dibujo Me gusta bastante Escalofriante, completamente normal Completamente normal Completamente normal Me estaban preguntando que cómo me sentía con esta imagen, ¿no? Andar Peligro, no baño a ser Acelerar Está curioso, ¿eh? De momento está curioso ¿Qué es eso? Rotar Rotar Anterior, siguiente Q, E Ah Y... Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer Pues esto va a ser más complicado de lo que parecía Vale, primero Este Este último es el único que se mueve independiente Y ahora necesito uno que mueva los tres a la vez No Muevo por ejemplo Este sí que me mueve los tres Oye, me gusta Empieza Empieza ya complicado Ahí lo tendríamos casi Casi Eh... Vamos a darle un poco para atrás Ah... No Este no Bueno, este me da igual moverlo ahora Le he dado demasiado No Me he equivocado, ¿era? Pues más adelante Ah... Ahí Bueno No sé lo exacto que me lo pedirá Mierda Vale No hace falta que sea súper exacto Conseguido No, no Nooo Mi Mielta Mi Lo Bueno, otra cosa que sabéis que me encanta a mí es la ciencia ficción, ¿no? Y el misterio. Pues esto lo tiene todo. Personaje misterioso, ahí en el agua, bueno, instalación oculta debajo de un lago, parecía un lago, ¿no? Ups. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Vale, ¿te tengo que dar yo para que vaya pasando o...? Sí, ¿no? A ver. ¿De dónde le doy? ¿Al enter? Sí, al enter. Oh, debo haberme quedado traspuesto. Puede que una tacita de té nos venga bien para espabilarnos. ¿Y tú qué opinas, Rufus? Sí, sí, cierto. Será mejor volver al trabajo. Este libro no va a escribirse solo. Tal vez debería empezar por una parte más fácil. Volveré al prólogo más adelante. Amaneció con otro día perfecto en la pintoresca Arturtón. Para cualquier persona que la viese, Arturtón parecía otra ciudad pequeña y tranquila. Estaba sentada en un valle entre dos montañas, rodeada de lustrosos bosques, y junto a la orilla de un lago inmaculado. Estaba poniendo un poco acento británico. Tenía una calle principal con todo lo esencial, incluyendo un lugar para beber café. Tenía colegios, una universidad, una iglesia y una comisaría de policía. Incluso tenía un museo que nadie visitaba. Era el tipo de lugar que podrías encontrar en cualquiera de tus viajes. Típico, típico. Puede que incluso olvidable. Pero había una cosa en Arturtón que la hacía distinta a cualquier otra ciudad del mundo. En realidad, era una chica. Se llamaba... Jenny Laclue. Y era la mejor detective del mundo. Residencia Finsley Stain, dígame. Oh, hola, Glenda. Sí, dijo que a lo mejor llamaría. Vale, pásamelo. ¿Richard? ¿Sí? Entendido. Lo he hecho. Y mi respuesta es no. Lo entiendo. Pero... Sí, por supuesto. Pero... No, no, no. No hay nada que decir. No hay nada decidido. No lo haré. Es contrario a todo lo que mis libros representan. No, aún no. Pero... Si tan solo... Por favor, escucha lo que te digo. Mira la que tengo que hacer. Era el tipo de lugar que podría encontrar en cualquiera de tus viajes. Típico, puede que incluso olvidable. Pero había una cosa en Arturton que era distinta a cualquier otra ciudad del mundo. En realidad, era una chica. Eso es porque me acuerdo. Amanecí otro día perfecto. Vale, eso es lo que escribí. ¿Qué tengo que escribir yo? ¿Algo o qué? Vale, puedo interactuar con los objetos. Tiro lápiz. La carta... Vale, pues abro una carta. Estimado Artur. Espero que todo te vaya bien. Me temo que tengo malas noticias, viejo amigo. No hay forma fácil de decir esto. Así que te he adjuntado los últimos números de venta de los libros. Muy gráfico. O sea, sí. Gráfico. Un gráfico. O sea, muy gráfico y un gráfico. Desde luego... Cristalino, vamos. Me ha quedado muy claro. Hoy en día, los lectores jóvenes quieren más misterio y peligro. Los estás perdiendo las aventuras cada vez más tímidas y repetitivas de Jenny. Pues a mí la aventura como ha empezado me tiene enganchadísimo. La buena noticia es que ya es demasiado tarde para que las tiendas cancelen los pedidos del próximo libro. Así que vamos a darte la última oportunidad de insuflar vida a la chiquilla. Queremos que escribas una historia de misterio y asesinatos en condiciones. Empieza a matar gente. Eso es lo que no quería hacer. Añade un poco de drama. En resumen, si no mejoras, me temo que este se convertirá en el caso de Jenny y el último suspiro. O el último de sus libros. No soy un asesino. Apuntado con una nota. A ver, ¿puedo ver el reverso? Alejar, M, acercar, J, girar. Vale. Buenas noticias de una persona de un periódico. ¿De verdad has revisado por fin tu último libro? Aficionado. Vaya. Jenny Laclue y el sándwich de mermelada desaparecido. A ver, acelerar, alejar. Será. Ahí, acercar. Vale. Es que si no, no, me voy a dejar los ojos. El libro número 38. Y ojalá que sea el último de una serie bastante pasada de moda. Censurado. Jenny Laclue que en su día fue una colección de historias de misterio apreciada por niños de todo el mundo. Se ha hundido en, sin duda alguna, es el peor, ¿vale? O sea, un capítulo único misterio. No reconocerías una buena historia ni aunque la tuvieras delante. Esos son mis notas, ¿no? Creo. Imagino que esto te sorprenderá un poco. Pero tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Añade uno o dos asesinatos. Una pizca de tragedia real. Y, quién sabe, quizás puedas crear una gran historia. Te llamaré más tarde para hablar del tema. Siéntelo de tu carrera, pero no te desanimes, ¿eh? Richard Inkwell. Postdata. ¿Te apuntas a una partida de Paddle la semana que viene? Pronto tendrás todo el tiempo del mundo para practicar. ¡Qué cabrón! Bueno, pues... ¿Y qué? Entonces tengo que escribir y ponerme las letras, ¿no? Nada, aquí no puedo escribir. Capítulo 1. Amanecí otro día perfecto. La pinturesca, vale, estaba sentada en el valle. Dos montañas, tiene una calle principal. Tiendas, un lugar para beber café. Incluso tenía un museo que nadie visitaba, ¿vale? Pues lo que nos ha dicho ahora la introducción, ¿no? Aquí tenemos carta para Fincle aficionados. Fincle aficionados. Borrador. Soy yo otra vez, Arthur. Que Finx le estén. Y nos encontramos en el libro número 38 de la serie Jenny La Clou. Su aventura más alegre hasta el momento. Gracias a todos los nuevos seguidores de Jenny La Clou. Ambos habéis sido un gran apoyo. Jenny La Clou. Para responder a vuestras preguntas. Uno. A pesar de los rumores que hayáis podido oír, vamos a continuar con la serie de libros de Jenny. Siempre y cuando me quede tinta en la pluma y tinta en la máquina de escribir. Dos. Sí, va a seguir siendo como siempre. Me niego a cambiar la fórmula. Arthur Ton siempre será un lugar seguro y lleno de felicidad. Bueno, podemos pasar la página. Nos va a quedar otra, ¿no? Página 5. Tenemos 5 páginas. Se me deja pasarlo. Le estoy dando a pasar ahora. Vale. Texto, 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 texto. Muy bien. Salir. Uy, no. Salir, no. Renudar. Salir con la X. No escape. Bueno, pues... Ah, Jenny Laclau. Era la mejor detective del mundo. No me dejas escribir. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas escribir? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? No lo entiendo. Ah, vale. Salir del escritorio. Bueno, pues ya lo hemos leído. Que a lo mejor yo tendría que escribir el final. Pero... No entiendes lo que me estás pidiendo. Perdón. No entiendes lo que me estás pidiendo. ¿Quieres que trastorne por completo el mundo de Jenny? ¿Matar a mis personajes y destruir todo lo que llevo 30 años creando? O... Bueno, eso lo decía. Más emotivo. De acuerdo. Te daré lo que pides. Pero... Te lo advierto. Soy un escritor de flujo de conciencia. Y acabas de desatar mi ira. Que tenga un buen día, señor. Tring. A ver. ¿Aburrido? Predecible. Ja. Si lo que quieren es usar un asesinato, eso es justo lo que les voy a dar. Jojo, yo quiero escribirlo. Capítulo 1. Se está escribiendo otra vez lo mismo. A... Ha muerto. O sea, ha matado a nuestra protagonista. Dios, eso sí que es tener ira. No puede ser. Su piel estaba pálida. Su piel estaba pálida. Y sus ojos vidriosos y estáticos. ¿Qué cruel destino le había acaecido a nuestra querida detective? No estaba muerta. No, no, no. Nunca movéis a la víctima. Señora Laclua lo está volviendo a hacer. Jenny Laclu. Eres un cadáver. Los cadáveres no hablan. A ver la pizarra confía en sus instintos. Se lo toma como algo personal. Nunca. Muestra sus cartas demasiado pronto. Deja su café sin vigilar. Nunca jamás. Me gusta. Esto es como el carácter del personaje. Trabajo sobre la decuptiación y el desmenuimiento para la semana que viene. No sé. Julie Laclua. Es detective. Enseña a estudiantes estúpidos. Pésima cocinera. Madre estupenda. Pero... Que lo estáis haciendo mal. Aunque sería fantástico que todos los cadáveres fueran tan habladores. Tenemos que deducir la causa de las muertes sin su ayuda. Únicamente con las pruebas que se presentan ante nosotros. Creamos una imagen con los fragmentos que han quedado atrás. Recogemos pistas, interpretamos los datos y resolvemos nuestros rompecabezas de pieza en pieza. Hasta que nos sintamos como si la víctima nos estuviera hablando. Pero Jenny tiene razón. Jonathan, no debes alterar la escena del crimen. Se podrían perder pruebas vitales. Lo siento, señor Laclua. ¡Ting! Muy bien. Todos habéis tenido ocasión de examinar el cadáver. O sea, ha sido un tín de repelente, repelente. Ha sido muy repelente eso. ¿Quién puede deducir cuál fue la causa de su fallecimiento? Perdón. ¿Quién puede deducir cuál fue la causa de su fallecimiento? Yo, 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 yo. Creo que fue un accidente. Sí, obviamente, no miraba por dónde iba. Así que se resbaló con el suelo mojado. Y se partió la cabeza. Como un huevo. Y luego se desangró hasta morir. ¿En serio? ¿Cómo puede saber eso? Bueno, hay un charco de sangre enorme alrededor de su cabeza. Sí, bueno, lo sé. Era sarcasmo. En realidad... Los dos estáis equivocados. ¿Qué? Fue un... ¡Asesinato! A sangre fría. ¿Asesinato? No digas tonterías. ¿Dónde está el arma del crimen? No hay ninguna prueba de que aquí hubiese nadie más. Oh, sí que la hay. Fue un asesinato. Y puedo demostrarlo. El ayudante del laboratorio muerto. Oye, está súper gracioso el juego. Jenny se había leído todos los libros. Había interiorizado todas las enseñanzas de su madre. Pero no había nada comparable a ensuciarse las manos. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de resolver su propio asesinato? El primer paso de cualquier buena deducción era reunir pruebas. Los detalles aparentemente insignificantes podrían proporcionar una pieza clave del rol. Rompecabezas. Primero buscaré pistas en la escena del crimen. Luego analizaría los datos. Y finalmente... ¿Deduciré la causa real de la muerte? Pistas encontradas 0 de 8. Veneno. Interactuar. La víctima tiene una mancha verde en el labio. No es pintalabios. Mmm. Sin sus gafas de confianza, Jenny podía ver más allá de su nariz. Eran su ventaja al mundo. Y la lente a través de la cual enfocaba su aguda visión de detective. Los cortes. El jersey azul de Jenny estaba andrajoso y era bastante incómodo. Pero lo tejió su abuela, así que era su favorito. Cuanto más le picaba, más cerca se sentía de ella. Sí, pero ahí había cortes. O eso es lo que parece. Vale, 3 de 8. La sangre. Está claro que la víctima perdió mucha sangre. 4. La suciedad de los zapatos. Llegó hasta aquí. Aproximadamente 8 tallas de más. ¿Cómo? Llevé los zapatos 8 tallas más grandes. Guau, qué incómodo. Y cubiertas de barro. 5. Los cordones. Nada, no. ¿Los pantalones? Los pantalones, no. ¿Las manos? Las manos tampoco. ¡Ah! El café. Mmm, Mr. Bean. ¿Qué forma de desperdiciar un café en condiciones? El amor de Jenny por el café era casi tan intenso como su pasión por resolver crímenes. Hay restos de una sustancia verde y llosa en el borde. Huele a cerillas quemadas. Huele a cerillas quemadas. Mmm. Cerillas quemadas. Cerillas quemadas. Oye, no puedo alejar la cámara. Me gustaría poder alejarla. Esto. A Jenny no le gustaba llevar accesorios. Pero este click para el pelo era la excepción. Usarlo como una ganzúa salvó a Jenny de una larga noche atrapada en su taquilla. Desde entonces, siempre lo lleva. Nos faltaría una pista. La más difícil y la más importante. Que no sabemos cuál es. Algo que haya a su alrededor. Hemos visto la sangre. Hemos visto el café. Cuellas de astilares, ¿no? El agua. El charco. Un charco de agua. El suelo estaba mojado y resbalaba. Pero también está impecable. Ya ha visto suficiente. Ya va siendo hora de acabar con este caso. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo sé que la víctima no se resbaló? Jenny lo registraba todo concienzudamente. Anotando todas las pistas relevantes en su diario de confianza. Un gran detective sabe que resolver un misterio es simplemente cuestión de conectar los puntos. Estoy segura de que esto no fue un simple accidente. Porque ahora solo tengo que demostrarlo. Vale. ¿Cómo sé que la víctima... Pues... Suelo mojado. Con botas. ¿Deducir? 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 A ver... ¿Dónde están? Las botas de la víctima están sucias. Deberían haber dejado huellas de barro en el suelo. ¿Y dónde están? Esa es buena. Esa es muy buena. Alguien más estuvo aquí. ¿Pero quién? O bien alguien limpió sus huellas. O bien alguien la trajo hasta aquí. ¡Resuelto! Vale, eso demuestra que no se resbaló. Entonces, ¿cómo murió en realidad? Taza de café con boca. ¿Deducir? Lo sabía. Café igual letal, pero delicioso. Huele a cerillas quemadas. Hay restos de una sustancia verde en el fondo de la taza de la víctima. Huele a cerillas quemadas. Es fósforo. Que también se encuentra en el fertilizante de jardín. Hay una marca verde igual en los labios de la víctima. Condimentaron su café con fertilizante. Está claro que alguien quería verla muerta. Resuelto. Ah, el caso del ayudante de laboratorio muerta. Fallecida antes de tiempo. ¿Fue veneno? Sí. ¿Un golpe en la cabeza? Sí. Ah, fue veneno. Golpe en la cabeza porque cayó. Y entonces se golpeó después de ser envenenada. ¿Un accidente? No. Por supuesto que no. Bueno, yo he dicho que no, pero por supuesto que no queda muchísimo mejor. No hay huellas y hay metaza intacta. La mataron en otro sitio y luego la trajeron hasta aquí. Esta es la historia de un examante despechado. Bueno, ahí ya se lo ha sacado eso de la manga, ¿no? Lo del examante ahí, ¿de dónde? ¿De dónde? No lo entiendo. Bueno, Jenny. El jardinero se habrá vengado. Sí, por el fertilizante. Eso es suponer demasiado. Jenny. Una mezcla letal de fertilizante y cafeína corriendo por sus venas. ¡Es suficiente! Gracias. ¿Qué le pasa al jardinero? ¿Saldrá en el examen? Recordar esto clase. Incluso los criminales más listos cometen errores. Así es como atrapamos a un asesino. Oye, el escritor qué bueno es. Ha metido un asesinato, pero sin que esté muerta. Es un genio. Es un genio de la narrativa. Del misterio. Vamos, bestseller seguro. Va a ser un superventas. Yo desde aquí te lo compro. Así es como atrapamos a un asesino. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Sí, hace años que no hay ningún asesinato en Arturton. Todas las ciudades tienen un lado oscuro. Incluso Arturton. Dudar de las cosas nos lleva a hacernos preguntas. Y las preguntas nos conducen a la verdad. Vale, eso es todo por hoy. No os olvidéis de que en nuestra próxima clase iremos de excursión a la morgue. Así que comed algo ligero antes. A no ser que seáis unos psicópatas y os podéis poneros hasta las trancas. Y nos importe ver destripamientos y gente muerta. Jenny, los estudiantes tienen que pensar por sí solos. Por eso están aquí, en Kumbolt, para aprender. Pensé que todos teníamos cosas que hacer. Hablando de eso. ¿A dónde te crees que vas, jovencita? Soy un cadáver, mamá. ¿No te acuerdas? Los cadáveres no hablan. Hasta luego. Espera. Antes de que te vayas. Tengo algo para ti. Genial. ¿Qué es? Si te lo dijera no tendría gracia, ¿no? Los Leclué no se daban regalos sin más. Los escondían. Era una tradición familiar. Y Jenny había desarrollado un sexto sentido para encontrarlos. Con su fiel lupa en la mano, nada se le escapaba. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué de puzles! Me gusta. A ver. ¿Cómo muevo la lupa? Que no lo veo. Con la M. ¡Guau! La M para activarlo. Jan, mermelada. ¡Ey! ¿Habos encontrado algo? Ahí hay algo. Hay un lazo. Mantén pulsado Enter. Mantén pulsado Enter. ¡Ahí está! ¡Mi regalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame mi regalo! ¡Un diario nuevo! La hace mucha ilusión un diario nuevo. Para Jenny no había nada mejor que el aroma de un cuaderno de cuero nuevo. Olía a misterio. Sin perder de un segundo. Sin perder un segundo. Hizo lo que haría cualquier detective que se precie. Lo decoró. ¡Jeje! ¡Mmm! Y... Nerd. ¡Jeje! I love Nerd. Venga. Ahí. Vamos a ponerlo. Centrado. Ampliar. No. Eh. Rotar. Pum. Pum. Toda pegatina. Eh. Bueno. Pues a mí así me vale. Ha quedado muy bonito. Un gran detective nunca se rinde. Besos. Mamá. ¡Oh! Qué bonito. Un diario nuevo significaba aventuras nuevas. Se imaginó todos los casos apasionantes que pronto llenarían sus páginas. Y en la primera página su madre había escrito una dedicatoria. Un gran detective nunca se rinde. Con cariño. Mamá. ¡Oh! Qué adorable. Qué adorable. Quiero salir de aquí. ¡Dios! Sois muy adorables. Quiero salir de aquí. Quiero resolver puzzles y crímenes. ¡Me encanta! Gracias, mamá. Jenny. Quería. Quería hablar sobre... Decirte esto en la luz. En algún lugar de lo profundo del cerebro repleto de cafeína de Jenny había una alarma sonando. Su madre estaba titubeando. ¿Qué podría hacer que actuara de forma tan impropia de ella? Enter. Toca. Toca. Sí, pero si toco... Toca. Gafas. Hombros. Posición. Y manos. Mantén pulsado. Contacto visual limitado. Ojos llorosos. Postura defensiva. No lleva anillo. ¡Oh! Divorcio. Oye, esto me recuerda a la peli de Sherlock Holmes, ¿eh? Brazos cruzados de Año Frunzio me encanta. Jenny lo veía venir desde un kilómetro. Su madre estaba a punto de... Emocionarse. Tengo que irme. No, no. Jenny, espera, espera. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿En serio? Jenny no podía creer que lo que acababa de oír, que su madre le pidiese ayuda, era algo extremadamente inusual. Debe ser algo muy importante. ¿Seguir los pasos de un asesinato trastornado? ¿Un caso sin resolver que solo alguien con la experiencia de Jenny podría desentrañar? He perdido los trabajos de los estudiantes sobre la decapitación. Intenta encontrarlos antes de irte. Tengo que irme ya mismo. ¡Ah! ¿Qué? ¡Guau! El caso de los trabajos perdidos. ¿Estás segura de que quieres confiarme en una tarea tan compleja? No me cabe duda que podrás encontrarlos. Están por aquí, en alguna parte. Jenny no estaba segura de si su madre era incapaz de reconocer el sarcasmo, o de si simplemente se le daba muy bien ignorarlo. Ayuda a la mamá a intentar escaquearte. Intentar escaquearnos. ¿Para qué? ¿Todos van a acabar suspendiendo? Un gran detective aprende sus lecciones más valiosas de sus mayores fracasos. Venga, ayudará a mamá. Vamos a ayudarla. Vale mamá, los encontraré antes de irme. Tengo una condición. ¿Sí? Tienes que dejar que te ayude a corregirlos. Uno de los pasatiempos favoritos de Jenny era corregir trabajos. Nada la satisfacía más que ponerle un gran y reluciente suspenso a un estudiante con exceso de confianza. No tienes a la suerte. No tientes a la suerte. Por fa... Mmm... Vale. ¡Bien! Encuentra los trabajos y vete derecha a casa. Pero esta noche he quedado con Kate. Nada de peros. ¿Recuerdas? Oh, perdón. Puede que aún no estés sintiendo los efectos de haberme envenenado para tu clase. Bueno, tengo el antídoto perfecto. Vas a pasar este fin de semana con tu prima. Y aún tienes que hacerle la maleta. Otra vez... Mira, mamá. He pensado en tu oferta y voy a tener que rechazarla. No me mola. Ya tengo edad para cuidarme yo solita. Esta noche volveré tarde. Hay pastel de carne en la nevera. Cuestiona su lógica, cuestiona sus motivos... Cuestiona su lógica. Así que no crees que sea capaz de cuidarme yo sola este fin de semana. Pero sí que te fías de que prepare la cena sin incendiar la casa. Jenny Lacla! Ha sido una semana difícil. Por una vez podrías limitarte a hacer lo que te digo y dejar de hacer preguntas. Vale. Ey, intenta no meterte en líos. ¿Cuándo me meto yo en líos? Yo nunca me meto en líos. Soy Lacla! Detective. Vale, voy a encontrar esos trabajos y a marcharme de aquí. Diario actualizado. Examinar tarro de mermelada. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí este capítulo de la detective Jenny Lacla. El juego mola muchísimo, pero creo que no va a haber serie de gameplays porque este juego me lo voy a dejar para mí. Este juego yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo más fuera de gameplay. Vamos, a no ser que me digáis lo contrario y me digáis... Sí, por favor, o sea, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y sí, tienen que ser por lo menos mínimo esos cuatro, por favor. Un like y un comentario de, por favor, haz un segundo capítulo, haz una serie de gameplays de este juego. Porque es que nos encantan las historias de Jenny Lacla y queremos seguirla aquí en tu canal en SB4K. Y entonces, si es así, pues seguramente lo haga. ¡Nos vemos! Si soy el boy 4KTV, retransmitiendo desde lejos.